Implementación de procesos para la transición agroecológica. Los enormes desafíos que plantea el desarrollo sostenible, tales como la erradicación de la pobreza, el hambre cero, la gestión sostenible de los recursos naturales y la equidad de género, entre otras, exigen fuertes transformaciones en muchos ámbitos. Los sistemas agroalimentarios predominantes están relacionados con la degradación medioambiental, la pérdida de servicios ecosistémicos, la disminución de la seguridad alimentaria y el aumento de las desigualdades socioeconómicas. En ese contexto, tanto el grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, como lo es la FAO, han resaltado la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios y han identificado a la agroecología como un enfoque que favorece la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, eficientes, inclusivos y resilientes. El tránsito hacia la agroecología implica múltiples transiciones. Una transición técnico-productiva a nivel de los subsistemas de la explotación. Una transición socio-ecológica a nivel de la familia rural, su comunidad y su paisaje. Y una transición político-institucional a nivel de territorios, regiones y países. Por tal motivo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, presentan este programa integral para transiciones agroecológicas que permitirá liderar estos procesos de forma participativa en las diferentes regiones del país, con un enfoque territorial, de género, sostenibilidad y adaptación al cambio climático. Este programa complementario permite la formación, capacitación y sensibilización de temas como enfoques y conceptos de la agroecología, prácticas, actores y resiliencia agroecológica, masificación, extensión y mercados, indicadores y herramientas para las transiciones. Bienvenidas y bienvenidos aprendices.